Lo mismo acá, todos los locales con palomas. Esas palomas no tienen por qué estar ahí. Este es el sector conflictivo en el cual nadie se está haciendo cargo. Nadie. Los autos estacionados donde quieren. Continuamos. Si yo quiero caminar por aquí, palomas. Ahora, esto es ilegal. Todo esto es ilegal. ¿Por qué hay una motocicleta estacionada arriba de la vereda? ¿Por qué tengo un local acá y voy caminando por acá? Y así sucesivamente está el sector de allá. ¿Ya? En esto se transformó Calle Quillota. Cada uno hace lo que quiere, como quiere y por donde quiere. Entonces los vecinos más antiguos estamos pidiendo que por favor se venga a regularizar todo este sistema. Todo esto. Todo esto no puede ser. Gracias por ver el video.